Estos son los resultados de la fecha 17 del campeonato ecuatoriano de fútbol. Es Poli 1, Deportivo Quito 0, Liga de Porto Viejo 1, Barcelona 0, El Nacional 4, Técnico Universitario 1, Liga Deportivo Universitaria de Quito 1, Deportivo Cuenca 1, Macara 1, Manta Fútbol Club 0, y el conjunto del MLE cayó 1 por 0, ante la representación del Centro Deportivo Olmedo. La tabla de posiciones cumplida esta jornada es la siguiente. Primer lugar para el MLE con 30 puntos más 8 su gol promedio. El segundo es para la Liga de Quito con 29 puntos más 5. Tercero para el Nacional 28 puntos y más 9. El cuarto para la Espoli con 27 puntos y más 3. Quinto lugar para el Macara 26 puntos y menos 1. El sexto para Olmedo 25 puntos y más 1 su gol promedio. El séptimo lugar para el conjunto del Deportivo Quito 23 puntos y menos 3 su gol diferencia. El octavo para la Liga de Porto Viejo 23 puntos y menos 9 su gol promedio. El noveno para el conjunto del Deportivo Cuenca 22 puntos menos 2 su gol diferencia. El décimo lugar para el conjunto de Barcelona 20 puntos y menos 1 su gol promedio. Un décimo para el Manta 19 puntos y menos 4. Duodécimo para técnico universitario 15 puntos y menos 16 su gol diferencia. La próxima jornada se jugará entre el 12 y 13 de junio por las eliminatorias mundialistas. Deportivo Cuenca recibe al conjunto del Nacional en el Alejandro Serrano Aguilar. Deportivo Quito en el Atahualpa se enfrenta a Liga Deportiva Universitaria de Quito. El Manta en el Jocay recibe al conjunto de la Policía. Barcelona en el Monumental se enfrenta al conjunto de Melej en el Clásico del Astillero. Técnico universitario en el Bellavista recibe a Liga Deportivo Viejo. Y el Centro Deportivo Olmedo en el Estadio Olímpico de nuestra ciudad se enfrenta al conjunto del Macara en el Clásico Interandino. Ángeles Mundo Brito, TBS Deportes.